Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido este partido de hoy en finales de Copa entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Ha ganado el equipo de Valverde, el equipo de San Mames, 0-1 en el Metropolitano. Ha derrumbado al Metropolitano después de tanto tiempo sin perder un partido al Atlético de Madrid en casa. Bueno, pues ha ganado con este penalti de Berenguer, un penalti clamoroso que ha hecho Reinildo. Luego vamos a ver las fotos del penalti porque el penalti es clarísimo. Tendréis también un resumen con todas las imágenes del partido. Mañana también en el directo vamos a analizar mucho del partido. En el directo que hacemos todos los días en Twitch y en YouTube vamos a ver las imágenes, vamos a poner las notas de los jugadores, vamos a ir al momento histórico, al archivo, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que vamos a hacer. Y también, por cierto, ya sabéis que tenéis la Fantasy de Mundo Maldini. Con los amigos de marca hemos creado la Fantasy de Mundo Maldini, la Fantasy oficial de Mundo Maldini, la Liga Fantasy. Yo ya tengo mi equipo, así que os voy a dejar el link en la caja de descripción para que entréis. Ya ahí, todavía no hemos empezado porque la sacamos ayer y no ha habido ni siquiera una jornada desde entonces. Es decir, todavía no ha empezado como tal y ya hay más de 2.500 personas apuntadas. O sea, va a ser una locura, va a haber grandes premios. Tenéis incluso en el canal, en un vídeo, hablamos de los premios, de cómo va a ser esta Liga Fantasy. Yo tengo mi equipo ya, por supuesto, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que ha pasado en el Metropolitano es que ha ganado el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao 0-1 al Atlético de Madrid. Y antes de analizar el partido, tengo aquí, no ha jugado hoy, pero desde luego es un mito del Atlético de Bilbao. Y yo creo que merece la pena que os lo enseñe, que es Iker Muniain con los amigos de Minix. Aquí tenéis, Iker Muniain. Un auténtico mito. Este año está jugando poco en el Atlético de Bilbao, pero ha metido goles importantes en Copa, por cierto. En Copa, el Atlético de Bilbao, lleva ventaja para el partido de vuelta, que se jugará en San Mamés. Y desde luego, bueno, pues hoy estará muy contento la gente del Atlético de Bilbao. Por supuesto, este Iker Muniain. Os dejo el link en la descripción del vídeo también de Minix. Vamos a analizar lo que ha sido el partido que ha dejado muchísimo. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Aquí está el momento en el que Berenguer canta ese gol de penalti que es el 0-1. El Atlético de Madrid apretó, apretó, pudo empatar. Yo creo que mereció empatar, evidentemente, por ocasiones. Me ha parecido un partidazo de Lino, por ejemplo. Luego, al final, acabó entrando Morata. El equipo, la verdad, que mejoró el Atlético de Madrid. Estuvo bastante cerca del empate. Hubo un penalti que era penalti sobre Morata, pero al final se vio que era fuera de juego por muy poquito de Morata. Lógicamente, el penalti lo tuvo que anular Hernández Hernández, porque era anterior la opción de fuera de juego, evidentemente, del penalti. Y al final se fue al limbo ese penalti que podía haber significado el empate. A mí me parece que la victoria del Atlético de Madrid es muy importante. Ha competido muy bien. Antes de ver el penalti y de hablar un montón de cosas, vamos a analizar los 11 de los dos equipos, amigos de Mundo Maldini, porque yo creo que merece mucho la pena analizar, por ejemplo, el 11 del Atlético de Madrid. Aquí lo tenemos, con Oblak en la portería, defensa de tres, con Savic, Vichel y Reinildo, que hoy no ha tenido su día. Hoy no ha tenido su día, desde luego. Samuel Lino, partidazo de Lino. Molina por la derecha. Coque, Pablo Barrios de Paul, Depay y Griezmann. Memphis Depay y Antoine Griezmann. Que pudo ser expulsado, por cierto. Ahora vamos a ver también la imagen de la jugada en la que pudo ser expulsado Antoine Griezmann. Luego, en la segunda parte, cuando entró Mario Hermoso, cambió a defensa de cuatro, metió a Lino de extremo, que es una cosa que hace bastante. Y Lino, la verdad, que fue una auténtica pesadilla para el Atlético de Bilbao. La verdad que hizo mucho daño Lino. Lo que pasa es que al final no pudo empatar, pero tuvo ocasiones para hacerlo de largo, el Atlético de Madrid. El Atlético de Bilbao salió con Aguirre Zabala, partidazo el suyo. Ha sido espectacular ver cómo una vez tras otra, esa seguridad que ha dado por alto ha sido impresionante. Leque y Yuri en las bandas, con Paredes y con Vivian en los centrales. Beñat Prados, que es un jugador que me encanta, por cierto. Y Íñigo Ruiz de Galarreta, de doble pivote, con Iñaki Williams, Berenguer, Sancet y Guruceta. No ha jugado Nico Williams, que venía tocado, por supuesto que sí que está en el partido de vuelta en San Mames. Entonces, a ver, la eliminatoria no está ni mucho menos resuelta. Ni mucho menos resuelta. Está muy igualada, pero es evidente que, tal y como es el público de San Mames, va a ser muy complicado para el Atlético de Madrid darle la vuelta a esto. Bueno, vamos a ver la jugada del penalti. Ya veremos, ya digo, todavía no tenemos el resumen disponible. Cuando lo tengamos vamos a ver la jugada un poquito más en profundidad, pero el penalti es clarísimo. Se tira ahí a los pies del jugador del Atlético. Reynildo, fijaos, fijaos cómo se tira Reynildo abajo, le traba, es un penalti escandaloso, escandaloso el penalti. Vamos a verlo otra vez, aquí lo veis. Fijaos cómo el penalti es escandaloso. Es dentro del área, justo en la línea, así que penalti claro. Penalti clarísimo, desde luego, para... Aquí lo tenéis, vais a ver otra vez, aquí veis. Vamos a ver otra vez todas las imágenes. Aquí está cómo se tira al suelo Reynildo y el penalti es absolutamente clamoroso. Y fue el gol de Berenguer. Y a partir de ahí, pues es verdad que el Atlético de Madrid creó muchos problemas al Atlético de Bilbao. Tuvo ocasiones para empatar y pudo empatar. Ha sido un partido de un ritmo altísimo. Me ha gustado mucho el partido. Mucho mejor que el que comenté ayer en la otra semifinal en Movistar entre el Mallorca y la Real Sociedad. Estaré en el partido de vuelta de San Sebastián para comentar en Movistar en la otra semifinal. Y el martes estaré ya en Leipzig para comentar en Movistar también en Leipzig-Real Madrid. Así que vais a tener ya muchos vídeos desde los estadios. A la semana siguiente estaré en Milán para comentar el Inter Atlético de Madrid. Vaya partidos que tiene el Atlético de Madrid a partir de ahora, donde se está jugando la temporada. En fin, bueno, la jugada del penalti que la hemos visto antes. A ver, el Atlético salió con un equipo con bastante capacidad para combinar con este hombre, con Pablo Barrios. Y es verdad que los primeros minutos fueron muy buenos. Primero minutos del Atlético de Madrid dominando, llegando bastante a zona de peligro, metiendo atrás al Atlético de Bilbao. Las sensaciones que el Atlético iba a sufrir, pero ha sido un equipo que ha competido de maravilla. Ha defendido muy bien el área, el Atlético de Bilbao. No solo Aguirre Zabala, que ha estado inmenso, sino los centrales. Han defendido muy bien el área. Y es verdad que ha habido tres o cuatro jugadas en los últimos metros que todas, al final, han terminado por salirle bien al Atlético de Bilbao, cuando eran ocasiones muy claras. Eran ocasiones clarísimas. Pero yo creo que ha tenido una buena circulación de abuelo en el Atlético de Madrid durante casi todo el partido. Yo creo que ha hecho las cosas bastante bien, sinceramente, el Atlético de Madrid. Eso dice que no creo que haya hecho un mal partido el Atlético de Madrid. Para mí no ha hecho un mal partido, pero eso también deja claro el buen partido que ha hecho el Athletic Club, que ha acabado ganando el partido. Incluso haciendo las cosas muy bien el Atlético de Madrid. Un detalle que os quiero comentar. Bueno, aquí tenemos a Memphis, que hoy ha sido titular. Luego, cuando entró Morata, causó bastantes problemas Morata al Atlético de Bilbao, la verdad. Cuando entró, el hombre del partido para mí es Samulino. Me parece que el partido que ha hecho Samulino ha sido una auténtica locura. Ha sido una auténtica locura el partido de Samulino. O sea, llegando una y otra vez por la banda izquierda, el jugador que tiene el Atlético de Madrid en Samulino es oro puro realmente. O sea, ha tenido una influencia ofensiva tremenda por el costado izquierdo. Ha inclinado al Atlético de Madrid el campo a esa zona porque Molina ha aparecido muy poquito, muy poquito. Y luego, cuando ha entrado Llorente, tampoco ha aparecido demasiado en ataque. Pero por la izquierda, Lino ha sido espectacular. Una y otra vez, percutiendo una y otra vez, haciendo las cosas bien, metiendo pases interiores. Esos disparos que él hace yendo hacia adentro les han ido por muy poquito. Ha podido dar la vuelta él solo al partido realmente Samulino. A Antoine Griezmann le he visto algo menos participativo. No está pasando su mejor momento Griezmann. Y tengo que decir que aquí tenemos la foto. Ya sabéis que las fotos muchas veces pueden engañar, pero en este caso es que está el pie en el tobillo del jugador del Atlético de Bilbao. Creo que es Sancet. Yo creo que pudo ser expulsado perfectamente a Antoine Griezmann. Sinceramente, viendo la jugada, mañana también la vamos a ver en el resumen con la imagen ya como tal, pero yo creo que incluso aunque pueda ser mínimamente accidental esta jugada, esto es un juego brusco, gravísimo y fíjate dónde va el pie. A mí me parece que pudo ser expulsado perfectamente en la jugada de Antoine Griezmann. No lo fue. No lo fue y el Atlético de Madrid terminó el partido con 11 y el Athletic Club sufriendo mucho, evidentemente. Sufriendo mucho en la segunda parte. Me han gustado los cambios del Cholo. Creo que Hermoso ha aportado bastante en el lateral. Ha metido algunos pases incluso muy buenos desde el Atlético de Madrid. Dominaba tanto que ha tenido momentos en los que Hermoso ha llegado en conducción cerca del área. Ha metido varios pases interiores bastante buenos y pases peligrosos. Y yo creo que por ahí, por esa zona, junto con Samulino, esta por ejemplo es la foto del penalti, la foto del penalti, pero hemos visto antes las imágenes, las capturas de las imágenes para ver que el penalti es, yo creo que es absolutamente indiscutible. Igual que era indiscutible el penalti que ha hecho Geray en el tramo final pero era fuera de juego de Morata, con lo cual al final se ha salvado Geray de ese penalti claramente, pero era muy claro la verdad, el penalti de Geray. Más cosas que quiero comentar. Ya digo, gran partido del Atlético de Bilbao en el sentido del trabajo táctico, del trabajo defensivo, de saber aguantar. El Atlético de Madrid ha metido mucha velocidad en muchos momentos en la circulación. Ha habido momentos en los que se ha ido del partido, el Atlético ha sabido frenar el partido en los momentos clave también y eso es muy importante y Antoine Griezmann no está pasando su mejor momento. El otro día lo comentaba antes del derbi que ni Bellingham ni Griezmann estaban exactamente en su mejor momento y hoy se ha vuelto a ver. Ha sido un jugador importante, ha creado problemas por supuesto, tiene que ser titular y lo va a seguir siendo los partidos más importantes del Atlético de Madrid que ahora le vienen prácticamente todos pero no creo que estén en su mejor momento. Por terminar, el empate, ha tenido una muy clara Villalibre, por cierto, para el 0-2 en un rechace de Oblak. El empate hubiera sido quizá más justo, la verdad, creo que el Atlético ha hecho méritos para empatar el partido, creo que hubiera sido más justo el empate. El Atlético de Bilbao se marcha con un 0-1 que no es para nada definitivo, para nada definitivo, pero es verdad que después de lo que pasó en el partido de Liga donde le dio un auténtico baño el Atlético de Madrid en San Mamés con el gol de ventaja que tiene, con San Mamés volcado, con el Atlético con lo agresivo que es, hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid hasta que llegue ese partido va a tener un partido en Milán ante el Inter durísimo, durísimo. Así que es evidente, ya tendremos tiempo de hacer los porcentajes, pero es evidente que el Atlético de Bilbao es ahora mismo yo creo que favorito para jugar la final. Esa es la realidad y después de este partido tremendo que hemos visto, de este partido espectacular, intenso como pocos, de verdad, era el partido que yo esperaba, hemos visto un auténtico partidazo, 0-1 para el Atlético de Bilbao y deseando que llegue el partido de vuelta, aunque antes vamos a tener partidos también tremendos, ya digo, Leipzig-Real Madrid, Inter-Atlético de Madrid, los principales partidos de Liga Madrid-Girona por ejemplo el próximo fin de semana, los otros partidos de Champions, el PSG-Real Sociedad, tendréis un vídeo también, por supuesto el Napoles-Barça también, en fin, que llega lo mejor, amigos de Mundo Maldini, ya sabéis, la fantasy, no os olvidéis. Un abrazo, chao, 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 chao.